El país está asistiendo en estos días a un espectáculo extraordinario y casi grotesco. Existe en este momento una confrontación pública y abierta entre la Ministra de Energía y Minas y el Presidente del Directorio de Petro Perú. La Ministra ha desconocido el reglamento de la Ley 3130 y ha pretendido que Petro Perú no participe en un proceso en el cual previamente ya fue autorizada por el Directorio de Petro Perú, fue autorizada por acuerdo del Directorio de Petro Perú, fue aceptada por la empresa Grañi Montero de participar, e inclusive ya estaba en proceso la entrega de la buena pro. Y cuando todo eso estaba caminando, a la Ministra no se le ocurre mejor cosa que plantear que Petro Perú debe dejar su participación en la explotación de lotes petroleros. Esto es muy grave porque vulnera varios principios fundamentales. El principio fundamental es que la Ley 3130 en su artículo 14, en el reglamento de esa ley en el artículo 14, dice que Petro Perú puede invertir y puede tener proyectos de inversión en aquellos fondos que generen su propia rentabilidad. Eso es lo que ha dicho ayer el Presidente de Petro Perú en el Congreso. Y por eso es que se ha ratificado que Petro Perú debe participar en la explotación de los lotes 3 y 4 en el noroeste. Estos lotes tienen una reserva ya aprobada, la reserva aprobada de los lotes no son cualquier cantidad. En esos lotes que son lotes que se han asignado ya a la empresa Grañi Montero, donde Petro Perú se le ha asignado ya el 25%, tienen una cantidad de reservas aprobadas de más de 24 millones de barriles, que valorizadas a 50 dólares el barril, representan una renta bruta de 1.200 millones de dólares. Excluir a Petro Perú es regalarle a Graña no menos de 300 millones de renta bruta por las reservas probadas y el 25% de reservas adicionales o recursos que pudieran recuperarse. En términos de renta neta, eso es usurparle a Petro Perú un mínimo de 150 millones de dólares. Y eso se hace por una ministra que no está autorizada a hacer lo que está haciendo, por una ministra que está usurpando funciones y cometiendo una acción de favorecer directamente a una empresa privada en lo que se llama un lobby público. Un lobby conocido, expresamente sancionado por la legislación porque la ministra está cometiendo un acto delictivo. Retira a Petro Perú sin tener facultades, sin tener argumentos, y lo hace para justamente favorecer a un sector privado. Señores congresistas, me pide también interrupción la congresista Marisol Espinosa, pero veo que ya ha pedido la palabra. Entonces, simplemente quisiera terminar mi intervención señalando que el día de hoy la ministra dijo que iba a venir a la Comisión de Energía y Minas y luego ha dicho que no va a venir. Pero lo más grave es que ya se produjo el enfrentamiento público y abierto entre el presidente de Petro Perú y la ministra ha cambiado parte del directorio para cambiar al presidente de Petro Perú y favorecer a una empresa privada con esta cantidad de recursos que estamos señalando. Esa situación es realmente inusitada en el país y tiene que ser resuelta. Hemos planteado varias bancadas, estamos en esa coordinación para plantear que la ministra venga inmediatamente al Congreso. Petro Perú está haciendo una acción lobista, haciendo perder al país una posibilidad y una responsabilidad de la empresa Petro Perú que es de todos los peruanos y que está autorizada, pese a la ley 30.1.30 que es restrictiva, pese a que ya presentamos 65.000 firmas que están en trámite en el jurado de elecciones para que venga un proyecto de ley que derogue esos candados en esa ley, pese a esa restricción de esa ley 30.1.30, su reglamento le permite a Petro Perú invertir en aquellos proyectos que generen su propia rentabilidad. Y eso es justamente la entrada con 25% en los lotes 3 y 4 participando con Graña Perú, con Graña Montero, empresa que ha aceptado que participe Petro Perú. En esas condiciones es absolutamente extraño, por no decir extraño ilícitamente, es absolutamente extraño la oposición que hace la ministra que Petro Perú participe activo y realmente en eso que para todos los peruanos sería útil y para la región pura en general, para todo el país, sería de gran importancia. Por eso demandamos que en su momento el Congreso vea la venida inmediata de la ministra de Energía y Minas porque la ministra o renuncia y lo mejor es que renuncie o tiene que ser acusada constitucionalmente por violentar la legislación favoreciendo intereses privados, afectando el interés del conjunto de los peruanos que defender a Petro Perú y su soberanía energética. Congresista Julio Gabo.